Bueno, le contamos ahora que expertos siguen muy de cerca una nueva variante, pero de esta vez una subvariante de Omicron, podríamos decir, que se expande y que ha sido detectada en Asia y en Europa, catalogada como VA2 o .2. La OMS determinó que se trata de una versión distinta en algunas mutaciones, lo que lo hace más difícil de identificar con los test PCR. Cristian de Medici nos cuenta más detalles al respecto. Cristian, buenos días. Hola, José. Muy buenos días. Efectivamente, hay preocupación en países como Dinamarca y la India, donde aparece una mayor cantidad de casos pertenecientes a esta nueva subvariante de Omicron, VA.2, que efectivamente tendría una dificultad al momento de ser detectada, sobre todo en la realización de test de PCR, test de antígenos, y que también enciende las alertas, sobre todo por la cantidad de contagios que se registran, por ejemplo, en estos países. Países que, dicho sea de paso, tienen una cantidad de secuenciación alta y también procesan diariamente hartos datos, por cómo acá en nuestro país. Y por esa misma razón estamos con el profesor Ricardo Soto Riffo, quien es académico de la Universidad de Chile y también es director del programa de Virología Molecular de la Facultad de Biomedicina y también de Medicina de la Universidad de Chile. Por eso, profesor, ¿qué se sabe de esta subvariante? ¿Efectivamente es más contagiosa o tiene características similares a Omicron? ¿Y esto serviría también para preocuparnos ante una eventual llegada acá a nuestro país? Hola, buen día a todas las personas que están viendo, buenos días también en el estudio. Mira, este es lo que se denomina un sublinaje de Omicron. Es algo que no debería sorprendernos. Si miramos, por ejemplo, los datos de Delta, de Delta hay más de 200 sublinajes. Estas son cosas que ocurren, sobre todo cuando el virus está circulando mucho, porque mientras más circula, más chance le damos al virus de cambiar. ¿Ya? Si miramos a nivel de cuántas secuencias hay disponibles, hoy día hay más de 500.000 secuencias que corresponden a la variante Omicron, la variante que se detecta el 24 de noviembre en Sudáfrica, y hay solo 10.000 secuencias de la VA.2. Sin embargo, hay países en donde se ha visto un aumento importante de los casos de este sublinaje VA.2, incluso desplazando a la variante Omicron. Y eso es lo que ha encendido un poco las alertas, y ese es el llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud a los científicos a estudiar esta nueva variante. Por el momento, no hay evidencia de que este nuevo sublinaje sea más transmisible o causa una enfermedad más grave. Ya sí tenemos mucha información sobre Omicron, en donde sabemos que Omicron tiene ciertas propiedades diferentes a las variantes que teníamos antes, como Delta. Pero por el momento de VA.2 no tenemos información concreta. Lo que se sabe, y para explicarlo un poco en simple, es que cuando se hacen estas secuenciaciones para determinar las muestras de, por ejemplo, de variantes que existen, la diferencia que existe, por ejemplo, entre Omicron y VA.2 es la proteína S. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente para que haga una idea de cómo el PCR o también el test de antígeno no detecta esta proteína y hace un poco más difícil diferenciar si es una subvariante o si incluso perteneciese a Delta o incluso a Alpha? Sí, una característica que tiene la variante Omicron es que en la secuencia que codifica su proteína Spike, le falta un segmento y ese segmento era detectado por la PCR. Entonces, con un kit en particular que detectaba tres segmentos del genoma viral, la detección de este segmento S no ocurría. Entonces, en vez de detectar tres, se detectaban dos. Entonces, como se sabía que Omicron estaba circulando mucho, cualquier muestra en la cual no se detectara ese segmento de S era Omicron potencial. En el caso de la VA.2, no tiene esta diferencia, esta región que falta en la proteína S. Por lo tanto, cuando se usa ese kit en particular, aparecen los tres segmentos que se detectan. Por lo tanto, ya no podemos usar esa discriminación. Y por eso se le ha llamado la variante silente. La variante sigilosa. Y lo más probable, profesor, es que sigan aumentando la cantidad de variantes, pero posiblemente con una menor afectación. Para ir cerrando, profesor, ¿usted está de acuerdo con las estimaciones y proyecciones que hacen algunos expertos, sobre todo el director de la OMS en Europa, que ve plausible el fin de la pandemia, considerando el pic de Omicron, que una vez que se alcanza, comienza a disminuir y también podría haber un mayor control de la pandemia? ¿Podríamos hablar de que eso podría repercutir acá en nuestro país, considerando la tasa de contagios, que está alta, pero también la hospitalización y muertes que se ha mantenido estable? Ese concepto de endemia no necesariamente significa que se termina la circulación del virus. El término de endemia se ha utilizado un poco bajo el concepto de convivir con el virus. Sin embargo, Omicron es una variante que se caracteriza no por ser más infecciosa, según los últimos reportes científicos, sino porque es capaz de evadir la respuesta inmune generada por la infección o por las vacunas. Por lo tanto, al haber un número más importante de personas que se va a infectar por Omicron, aunque el porcentaje de personas que va a requerir hospitalización sea menor en comparación a Delta, si aumentamos el número de casos, evidentemente va a aumentar el número de personas que van a requerir hospitalización y eso de seguro va a saturar los sistemas asistenciales. Por lo tanto, yo creo que hay que ser cautelosos todavía y no hablar de endemia aún. Perfecto. Profesor, muchas gracias por conversar con nosotros en Meganoticias Conecta y darnos a conocer lo que se sabe, por supuesto, de esta subvariante que no ha llegado a nuestro país, pero por supuesto no se descarta, sobre todo porque hay una gran circulación de la variante Delta y también de Omicron, de todas las variantes. Por supuesto, Omicron es la que predomina a nivel mundial y por eso vamos a estar atentos a los avances científicos, a los nuevos resultados que nos den a conocer más sobre las propiedades de BA.2 y como siempre, el llamado es siempre a cuidarnos, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo en la pandemia acá en nuestro país. De todas maneras, muchas gracias, Cristian. Buenos días. Buenos días.